¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A principios al final Yo lo pido siempre Es que si lo pedimos ahora y morimos La gente va a dar like porque morimos Yo no quiero que eso quede reflejado en los likes Porque si morimos va a llegar el vídeo a 50.000 likes Por las risas ¿Qué pesimista eres, mano? ¡Que vamos a ganar, mano! No sé, nos vamos al nether, eh Piénsalo Ya lo tengo más que pensado, compañero Tengo 4 más ganas de oro Tengo afilado 3 El pico encantado, tal y cual, bloques, ping-pong Y venga, Manu, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ido? Hostia, es que he escuchado agua Y es una rabín diamante ¿Qué dices, tío? Te voy a dejar que los piques tú y que mires la pedazo de rabín que acabo encontrado What the fuck Toma, pilla los diamantillos Pues hay oro y todo por aquí arriba, ¿eh? Sí, 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 ahí voy, ahí voy Dios Y ahora no tenemos manzana para tanto oro, ¿eh? Uno, dos, tres Eh, pero ten en cuenta que he puesto las cabezas Y en el hipotético caso de que en el nédere encontremos a alguien y los matemos Pues sí, cabezas de oro Los ores se están yendo a tomar por saco, básicamente, ¿eh? Cuidado Sí, sí, es el fail ¿Te pillas tú ese de ahí de arriba? Eh, ¿cuál? El oro ¡El oro! ¡Más diamantos! ¿Qué dices, tío? Yo tengo... He pillado cuatro, Manu O sea, si pilla seis Nos hacemos dos cascos, ¿eh, compañero? Son solo dos, compi Bueno, bueno, no pasa nada Menos de una pida Ostras, que hay un arquero ahí, chaval Oye, yo te había comentado que llevo dos partes de prote 2 ¿Llevas dos partes de prote 2? Sí, así que te voy a dejar que el full diamant lo lleves tú mejor, ¿vale? Bueno, bueno, pero te haces... Ostras, no Me ha quitado esqueleto ahí Hay un esqueleto francotirador aquí ¡Madre mía! Un full diamant huyendo de un esqueleto Cuidado que te mata, ¿eh, compi? De hecho, no me ha quitado nada Pero voy a ir a matarlo, ¿eh? O sea, es que... Va a ir a matarlo Tiene mi permiso y mi bendición Este tío es muy troll Lo va a llegar, me va a matar Ven Prueba mi afilado tres, compañero De hecho, creo que lo voy a... Oye, hemos hecho un PVE buenísimo Porque no hemos parado de encontrar cuevas y cuevas y cuevas Y apenas hemos hecho Street Mining, ¿eh? Yo qué sé Unos cuantos bloques para cambiar entre cuevas y tal Pero no ha sido demasiado Ha sido un poquillo, ¿eh? El único Street Mining que hemos hecho Es el que he hecho yo para encontrarte a ti No, yo he hecho también antes 30 bloques o 20 bloques o así Vamos muy bien, ¿eh? Encima estoy aquí pillando más oro todavía Por si hace falta Porque es que, tío Vamos a ir dopadísimos Es que... Menos mal que no hemos venido a dar nether Y no hemos venido a la rabín esta, ¿eh? Porque es que... Exacto Y por oro ya te digo que no será, loco No, yo estoy viendo más aquí Tengo ya 14 Perfecto, yo tengo 13 Y ahí te he dejado más, exacto Al que estás yendo tú Pues ya está Ya esto está explorado todo Nos podemos ir al nether, ¿eh? Vale El Water Pussy ¡Woohoo! Al menos superficialmente está explorado todo Está explorado, sí No nos vamos a centrar más en esto Queremos ir ya al nether A ver si tenemos suerte Encontramos fortaleza Si encontramos algún nether Hostia, ¿dónde era? Es aquí abajo Por aquí, no Es por aquí arriba Vete, vete Es por aquí Que la gente estará cagándose La foca de nuestra madre En plan de Cabrones, dijiste que ibas a ir al nether Hace una hora Me cago en la foca de vuestras madres Al final nunca vais al nether Y os quedan 20 minutos de UHC No, no, no Tranquilo 28, 25 de PvP ¡Lego! Venga, va Me tomo una manzana por si acaso Que me faltan 3 horas Ah, bueno, sí Toma, toma Me faltan 3 horas Sí, ¿eh? Vale Cierra o cierro yo Vale, cierras tú Perfecto Pues creo que por aquí no está nadie Bad, bad, bad sitio, ¿eh? Muy mal sitio, ¿eh? Pero escúchame Estamos en capa 35 O sea que puede haber alguna salida Picando en línea recta o lo que sea Ok, pero hay que estar atento Por si alguien va a... ¡Oh, mira, aquí! ¿Ya está? ¿La has encontrado? Tío, el minimapa, tío El minimapa, madre mía El minimapa, ¿eh? Estoy picando aquí, estoy picando aquí nivelitos Oye, pues, espérate ¡Eh! Aquí hay puentes, aquí hay puentes Aquí hay puentes, aquí hay puentes Voy con ti, voy con ti Sudo de los niveles Vale, por aquí arriba, ¿no? ¿Te te vivió? Sí, sí, sí Aquí hay puentes, ¿eh? Las miro, ¿vale? Las miro y te las digo A ver, voy a poner el bloque este de aquí Las coordenadas del portal son, ¿vale? 100 menos 17 ¿Ok? Ok, 100 menos 17 100 menos 17 Y si no, nos ponemos a buscar niveles Y nos terminamos la armadura Y una espadita de afilado cuate Con un Fire Emper No me indica nada mal, ¿no? Pero nada, nada mal, ¿eh, compañero? ¿Subimos por esa parte de ahí? ¿O cómo lo ves? Podemos farmear por aquí Yo tengo... ¿O quieres subir? Farmeamos, farmeamos Sí, sí, no Yo tengo... Tengo arco y tengo un montón de flechas Como 40 y pico flechas Así que si viene alguien Ni te hago Ah, vale, vale, vale No, pues entonces tú eres arcomán, ¿vale? Tú eres arcomán Y yo soy espadamán Como siempre Arcomán y espadamán Deja el yunque por ahí por donde puedas Junto con la mesa Por el... Por ir cogiendo niveles Y encantando Y no estar dependiendo el uno del otro El yunque está en Doraemon Compi Por si lo necesitas ¿Vale? No, pero... Ah, vale, la mesa también Te quiero Es que eso es lo épico Que yo me puedo ir a Tutte Le envío ahí el... Eso por el Doraemon Y dale Aparcados, ¿eh? Doraemon La, la, la ¿Qué quieres hacer? Todos siempre ganas Doraemon Oye, oye Pues si somos Doraemon Significa que hemos ganado Porque siempre gana, ¿no? Eh... En teoría Eso decía él Bueno, sí El que perdía siempre Era el maldito Nobita Pobrecito, ¿eh? Zuneo Tekikusu O sea, si no se va el otro No me preguntes por qué Sé que va a sonar A una gilipolle Lo que estoy a punto de decir Pero ha sonado muy porno Tekikusu Claro, porque era el que estaba Enamorado de Shizuka, tío Era el maldito Nobita No, no Tu tono de voz Zuneo Tekikusu Ha sonado muy bien Nobita Estoy enfermo, déjame Shizuka Bueno, eso es un poco en plan Shichang, tío Maldito Me acuerdo cuando era pequeño ¿El qué? Malditos dibujos japoneses Que nos enamoran ahí Cuando somos pequeños, tío Cuando era pequeño Siempre que alguien decía Lo de Shizuka Decía, pues cógeme la cuca Eh, así era yo De pequeño Pero ya lo explicaste En otro vídeo, eh Pero buen Da igual Me gusta, además No sabéis lo que Qué significa Shizuka Shizuka O sea, qué significa cuca Cuca es pene Eh, así era ¡Eh! ¿Me estás picando? No, no, no Dios, hijo de Que he puesto un bloque No he picado He puesto un bloque Hijo de tu foca madre ¡Qué gorda! Vale, cuidado, eh Voy a ponerme a encantar También las espadas Voy a hacer maquillo Me ha parado el cocoro, tío Ah, lo siento, bro Lo siento, bro Pro, bro Bro, bro Las dos cosas Tú eres un bro Ah, vale Yo creo que en el PvP Me va a costar un montón O... ¿Tú qué opinas? ¿Para el PvP Debería de volver a poner El teclado y el ratón Como siempre? Eh, sí Sí, sí, por favor Sí ¿Seguro? No te la juegues, no te la juegues Eh, tío, estoy jugando Super inco ¿Seguro que para el PvP Debería poner el teclado Del ratón como siempre? Oye, Manu Eh, los seis diamantes ¿Me hago un casco de diamante? ¿Yo? ¿Cómo lo ves? Dice, hazte el casco, hazte el casco Ya te dije que tú ibas a ir full ¿Y te imaginas que después De haber jugado Bueno, antes estuve jugando Willow H6 La verdad es que gané casi todas Y subí un montón de elo Eh, con la cuesta secundaria Pero, digo ¿Te imaginas que de haber estado jugando Antes Willow H6 Y de haber estado jugando Ahora todo este tiempo Eh Ponga, pongo ahora las manos En la otra posición Y juegue peor Ay, cómo se pegan Yo no sé De hecho, no Voy a buscar la posición ya Para irme acomodando Ahora que estamos en tu vídeo No se va a notar tanto Si paro varias veces Que antes se me ha notado mucho Que he parado mucho Oye, te imaginas, tío Y luego todo Manu, juega de la otra forma Que juegas mejor ¿Te has hecho arco y caña? ¿O tú no quieres arco y caña? Tenemos hilos, eh Eh, sí Yo también tengo un huevo de hilos Bueno, voy a decirme un arco Solo por el que dirán ¿Vale? Escúchame, escúchame No me sale afilado en la espada Dime, cómplica Escúchame, escúchame Es importante Dime ¿Tienes un huevo de hilo? Sí, tengo un huevo de hilo Los míos son de carne Músculo Bueno, músculo no De carne y esas cosas Maldito tron ¿Cómo te has hecho un huevo de hilo? Tío, pues no sé El cirujano Esa es la ley Me lo coció mi mami, tío El cirujano era tu propia madre Dios, ¿te imaginas, tío? En plan, venga, hijo Vamos a operarte No, mamá, por favor Sí, abre esas piernitas No Escúchame Al haber puesto tanto tiempo De UHC La gente va a ir chetadísima O sea, que desde que terminemos En las espadas y eso Nos vamos corriendo al overwall Al 0-0 A esperar a Porque además quedan 24 jugadores Solamente A lo largo del UHC Se han muerto más de 50 personas O sea, que los que quedan Serán buenos seguramente Y llegar al 0-0 A ver si alguien ha tenido Mala suerte en la mina Y poder matar a gente Que esté sola O a gente que haya tenido Mala suerte en la mina Para equiparnos Van a ir todos muy chetados Eso sí, verdad O para conseguir manzana O lo que sea Sí, manzana Es que he botado mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Pero bueno, todo sea Para nuestra serie épica Esta de UHC ¿Sabes qué es lo peor, verdad, compi? ¿El qué? Que no hemos sacado Un maldito fire aspect Ni tú Ni yo Ya No he sacado de nada Pero tengo para Para hacerme un afilado 4 Solo necesito niveles O sea, para juntarme ahora Los dos afilados 2 Que son 4 niveles Y luego para juntarme Los dos afilados 3 ¿Cuántos son? 7 o 8 ¿10 niveles? ¿10? No, no, son 9 creo Pues me parece que Vamos a estar en el nether Una vida, ¿no, compi? A ver, quedan 12 minutos Yo creo que nos da tiempo Date cuenta que No nos hemos ido muy lejos De donde estábamos, ¿eh? De hecho, creo que estamos Exactamente al lado, ¿eh? Sí, sí, estamos al lado Yo ya tengo ya Mi afilado 4 Desde que vaya el yunque Ya tengo Muy niveles encima En el Doraemon, ¿eh, compi? ¿Pero por qué La han metido en el Doraemon? Porque aquí ya no hay más Más de estos Más cuarzos Y me he pirado Madre mía, la madre que te parió Mira, aquí en el sitio Donde estoy yo Seguimos al lado del portal Y esto está lleno, ¿eh? Vale, vale Pues entonces Si esto está lleno Significa que por aquí No ha pasado ni el tato, ¿eh? Pasaron por encima O sea, el tío que pasó Fíjate en el puentazo El tío que pasó Pasó haciendo un puente Qué cosa más rara, ¿no? Yo supongo que estaría Buscando el tío El... ¡Eh! Soy yo, soy yo, soy yo Vale, vale Allí veo donde empieza el puente Por allí subió Podemos seguirlo ¿El puente? ¿Pero tú crees que habrá alguien ahí? Eh... Hombre, podemos ir a su portal A ver si está cerca De donde hizo el puente Vale, cuidado, ¿eh? Yo voy a estar picando aquí Con sumo cuidado Estoy al lado tuyo De hecho, es que No voy a hacer ni shifting, tío ¡No! ¿Qué? Madre mía, tío Y justo se muere alguien Se me ha caído un pig zombie A un agujero Y casi le pego Se ha caído encima de mí, tío Estaba mineando Y se ha caído encima de mí Y... ¡Uf! Masi, masi Casi jodo el UHS entero O sea, he estado A medio milisegundo De pegarle una hostia Al pig zombie, tío Y además me he asustado Y he golpeado No le he dado de milagro No le he dado por pedido Siempre que corras No te van a pegar Y tampoco hay tantos, creo, ¿eh? Pero... Sí, casi, casi Al palo, compi Quita mucha vida Vea, aquí es donde ha subido el tío Vale, ¿estás arriba? O los, tío No, no, estoy abajo Estoy abajo, pero estoy viendo La zona en la que ha subido Y esta zona está llena de cuarzo Vente para acá, si quieres Y así estamos un tico y... Cito 10 niveles Compi Para juntarme Las espadas Vale, y tengo dos Pues empieza, ¿eh? Empieza el rusheo En la fila de cuatro Vale, aquí hay muchísimo cuarzo Lo vas a pillar seguro Los niveles Y además súper easy and fast ¿Dónde estás? ¿En qué parte? Aquí Solo te digo que tengas cuidado De no hacer un pa' abajo ¿Eh? O sea, mineando No vaya a ser que te caigas a la lava Y la liemos de una manera Que digas Madre del amor hermoso O sea, aquí ¿Dónde es aquí? Vale, voy a seguir tu flecha ¿Ok? Si sigues la flecha Estoy quieto en el sitio Que no, que no Que estoy abajo Vale, vale Sí, es abajo Vale, perfecto Ostras, este es el pa' arriba Lol, míralo Si te lo he dicho, capullo Y una mesa de encantamiento Ah, vale, es la nuestra Vale, vale ¡Qué grande, niña! Esta es la nuevestra Esta es la nuevestra Copi Vale, voy a empezar a pillar niveles ya, Manu Y quedan 11 minutos para que Si pilla los niveles ya Porque de nada que los tenga Nos vamos al 0-0 Cagando leche, además Vamos a ir muy dopados, ¿eh? Lo único Es que nos faltan manzanas, tío ¿Cuánto oro tienes? Yo tengo 14 ¿23? Vale, vale Pues tenemos para un huevo Y tú si me manzanas tenías 8 o así, dijiste, ¿no? Te estás obsesionado con los huevos, ¿eh? No, es mi expresión No, manzanas tengo 6 Manzanas tengo 6 Pero el oro, ya te digo Lo guardamos para cabeza O intentamos matar gente Oye, por cierto ¿Para qué lo pienso? ¿Sabes que estamos con Spec Y que la gente puede ver Que estamos en el Nether Y decirle no es que es Solo hay un Spec Solo hay uno ¿En serio? ¿Se ha ido todo el mundo? Sí, fíjate ¿Lul? A lo mejor será que ¿Hemos puesto Wileys o algo así? Yo la he vuelto a activar Pero se supone que la gente Que ha muerto Entra con la partida Podía quedarse espectando De hecho, sí Antes había al principio Un montón de espectadores Ah, pues será que se han aburrido Y han dicho Como no te dan directo Que les den Y como el VH es el largo Que te cambia Pues hasta luego, primo Sí, me voy a hacer otra cosa Habrán pensado Después entramos Después entramos Igual que en los directos Después entramos A ver el de AdMatch Y después cuando quieran entrar No pueden porque se han salido ¡Ja, ja, ja! Somos malas personas, eh Pensando aquí En cómo facilitar al personal Vale, Manu Ya tengo ya, eh Con esta beta de cuarzo Ya tengo suficiente Tengo mucho miedo, tío De que venga alguien Y me reviente el culo O sea ¿Quieres reventarme tu el culo? Exacto Y además ¿De qué va a tener miedo? Si a ti te encantaría Que te reventaran el culo No, tío Pero Me voy a perder el OHC, tío Que voy full diamante Que vamos a sacar fila o cuatro Tete Que agüita, eh Agüita ¡Oh! Es verdad Que tengo para hacerme libros Que a lo mejor puedo ir yo Haciendo cosas de Pero te dos también, eh ¡Ven aquí! Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Tranquilo Va con la foca de tu madre Que es una santa Pero tú eres un tocahuevos Que flipas Venga, Wix Que estamos a punto Wix Platanito Venga, estamos a puntito Pero si la gente deja de morir mejor Porque al final No vamos a matar a nadie Este OHC va a ser matando a tu prima Toma Libro de protección ¿Qué te ha hecho mi prima, tío? Pues no sé Me cabe mal Porque es familia tuya No, pero ¿Te imaginas? Te odio porque eres familiar De no sé quién En verdad Eso lo hace un montón de gente No, tú eres el primo De aquel tío que me cae mal Ya no me caes bien Yo nunca entenderé eso, tío ¿Por qué la gente juzga Porque seas amigo de alguien? ¿Sabes lo que te digo? No tiene sentido Sí, pues no lo sé La gente es subnormal Por naturaleza Y eso no solo Bueno, no todo el mundo No estamos metiendo a todo el mundo En el mismo saco Estamos diciendo Ese tipo de gente Es subnormal por naturaleza Y no van a cambiar Por mucho que queramos Sí, yo soy de los que opinan De que, oye Si yo tengo un problema Con el tío O con una tía Y luego otro amigo mío Es amigo del tío Pues si no le ha hecho nada Pues nada ¿Sabes? Porque, no sé Es así de fácil para todos Pero hay gente que se cabrea mucho Sobre todo Eso suele pasar con los familiares En plan No, es que a mí ese tío No me gusta tal Para ti Pero tú que sabrás Si el tío es para mí O la tía O lo que sea ¿Sabes lo que te digo? No, y también En plan Con los familiares Pero hoy tengo la misma familia En plan de Como cuando un tío ¿No? O sea El padre que intenta Inculcarle al hijo Que le cae mal A alguien de la familia No, porque El tío Berto Me la ha jugado muchas veces Es una persona mala No sé qué Y a lo mejor Al niño le cae súper bien El tío Berto Y se deja influenciar Por el padre Y acaba dejándole de hablar Lo que sea Porque Tira más La sangre del padre ¿No? Tira más a esa rama O porque lo obliga Directamente ¡Mashi, cuidado! Te lo juro Casi me da Un ataque Al maldito corazón Maldito troll, tío Dios mío, tío No sé lo mal Que le acabo de pasar Fuera cueña ¡Venga ya, lento! Ya está Ya tengo ya el libro Pero estoy intentando Salgarme un libro de brote Pero no me sale, tete Me sale poder Tengo ya poder 2 Con eso es suficiente Ya está Ya nos podemos ir Si quieres, ¿eh? ¡Recoge! ¡Recoge! Vale, recojo Recoge que ha sido tú el lento Que ya tengo todo mi inventario Limpito, limpito, limpito Y ya estoy listo para el pvp ¡Tío, que quedamos 19! ¡Vamos al 0-0 ya! ¿Quedamos 19 personas solo? ¿En serio? ¿Y sabes qué es lo peor? Que no me he fijado Si ha habido alguien En plan que ha matado bastante O sea, no me he fijado En los que han muerto Como han muerto Porque puede ser que haya gente Que haya estado muriendo Por un team que está en el 0-0 Y que vayan ahora ahí Full protetre Y todo chetado Yo a lo largo de la partida Me he dado cuenta De que han matado Pero los que han matado Se han muerto también O sea, ha sido en plan Uno mata a uno Pero se muere en lava Otro mata a otro Pero más adelante Otro mata al que mató Cosas así, ¿sabes? Yo creo que no hay nadie Que está haciendo un kill streak Ahí todo épico, ¿eh? Era... No, por aquí no es Mira, sígueme, Manu Es por aquí Sígueme Yo tengo el GPS incorporado ¿Vale? Sí, sí, tú sabes que yo Estas cosas no... Era 100 menos... Es por aquí Es 100 menos... Ah, por aquí debajo Es aquí debajo Es aquí debajo Yo sabía que era por aquí cerca Pero no sabía dónde exactamente Eh, agüita, ¿eh? Qué motherfucking amo ¿Sabes que me estoy quedando sin voz? O sea, que de tanto hablar Me estoy quedando afónico Literalmente Sí, no, yo también ya estoy En plan... Vamos Me está costando... Podemos aparecer ahora mismo En 0-0 Ya te aviso por las coordenadas En las que estamos O podemos aparecer En nuestro portal de caca Y esa va a ser la solución Nuestro portal de caca Sí Nuestro portal de caca, tío Vale, en este UHC Va a ser en un UHC En el que uso una técnica Que hacía bastante que no usaba ¿Cuál? ¡La lava! Porque siempre me toca Fire Aspect Pero en este no me ha tocado Fire Aspect Un par arriba rapidito, compi El manual, ¿no? El Fire Aspect manual Como lo llamo ya Exacto Eso... Ah, vale Sí, eso lo dije en un vídeo mío ayer ¿Te acuerdas que digo? ¡Más si tengo Fire Aspect! ¿Está bien habéis visto? Ah, sí, sí Ya viste El Fire Aspect manual de Manus, ¿eh? Digo, más si tengo Fire Aspect Y sé que es Fire Aspect Digo, mi cubo de lava, chavalístico Madre mía Mi cubo de lava Después de tanto huirlo he hecho Es como el Fire Aspect de una espada Vale, pierdes un segundo más En ponerlo y recogerlo Pero es efectivo Dime No, en verdad Y depende mucho del lag ¿Sabes? Me ha pasado a mí en Q-Kids, por ejemplo De que pongo un cubo de lava En un bloque Y se pone dos bloques más allá Y es en plan, tío Si lo he puesto delante de mi nariz ¿Por qué se pone dos bloques más para allá? O sea, no me entran en el cabeza Hombre, a lo mejor Es que tu nariz mide más de dos bloques ¿Lo habías pensado? Pero si mi personaje no tiene nariz, tío A ver, si has dicho que lo pones delante de tu nariz ¿En qué quedamos? ¿Por qué te llevas tú solo tanto la contraria? ¿De qué vas? Pues de mis narices, tío Es una expresión Ah, vale, vale, vale No te digo nada Y te lo voy a decir todo Estamos en una montañita Porque estoy en la capa 70 Y todavía no salió Buah, qué chachi, tío A picar más para arriba, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! En la 74 está la salida, compi Bueno, a ver, yo estoy por el 44 Pues nada, aquí estoy Esperando al Niga Pimpam, disfrutando de una dulce vista Menos mal que estéis viendo la cámara del Niga Porque ahora mismo yo No quiero que veáis lo que estoy haciendo Es que tengo una mala costumbre Nunca lo había comentado Y cuando estoy idéntico de Minecraft A mi personaje le gusta burgarse la nariz Y ahora mismo estoy metiéndome el dedillo en la nariz Y luego me estoy saboreando ¡Mmm! ¡Qué rico, eh! Sí, pero claro Es mi personaje de Minecraft Yo no, o sea que no pasa nada tampoco, ¿no? Nada, nada, nada ¿Qué va a pasar, Tete? Las manías de mi personaje son cosa de él Yo no tengo nada que ver Os lo puedo prometer En serio, hay mucha gente muerta No me gusta, tío No me gusta Me cago en la foca de toda la madre De todos los que murieron en este UHC Por cierto, un saludito a todos Los que nos habían acompañado a lo largo del UHC Eso es, un saludito a todos Mira, ya hay tres personas pesteando Creo que ya Están viendo que queda poco tiempo Y están diciendo todos ¡Uy, venga, vámonos! ¡Miga! ¡Eso es ya! Sí, sí, ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy, Tete, ya estoy Es que ¿sabes qué pasa? Tengo miedo, tío Tengo miedo porque sabes lo que suele pasar, ¿no? Cuando más sillas son para arriba Que te cae y graba Pero no pasa nada La quitas y ya está De esta manera, este UHC O sea, no vamos mal del todo Porque solo tenemos que caminar en una dirección O sea, solo tenemos que bajar 700 bloques Y la óptica estamos en cero prácticamente Así que sin problema ¡Niga! ¡Sube allá! Estoy por la altura En serio Llego Manu, que he quedado justo en el apéndice ese Subiendo de la montaña Y menos mal que piqué hacia un lado Que si no Habría estado picando dos años hasta la punta arriba ¿En qué altura estaba? 81 ¡Oh, my gosh! Bueno, Manu ¡Nada! ¡Aquí te espero, eh! Sí, sí Sin problema Tengo tres flechas Si quieres darme alguna más Por si hay que hacer ahí un... Te doy alguna más ¡Hola, Niga! Compañero Ya estoy aquí por fuera, tío Dos años después Gracias, guapo ¿De qué poder tienes el arco? Dos Igual que tú Vale Pues yo también tengo poder dos Tengo afilado cuatro Full prote uno Con peto de prote dos de diamante Y caña no tengo Porque no la uso ¿Te doy con la mano? Eh, no Con la caña, hijo fruta No tengo caña Pues muy rico Me están dando unos lagasillos interesantes Ya lo veréis ahora cuando veáis El último episodio que será en mi canal Todo el spoiler Porque Ayer reconfiguramos Configuré O sea, restablecí la configuración De los gráficos del Minecraft Y ha hecho que me vaya peor Porque yo tenía Quieras o no Este juego Por muy bueno que sea tu PC Está súper mal optimizado Sí Y como tengas los gráficos por defecto Y no te has cambiado el tema Cuidado ahí No te has cambiado el tema de los chun y tal Pues lo que hace es que el Minecraft Te va súper lento Cuando empiezas a cargar chun Te va súper mal Y no va bien optimizado O sea, no va bien optimizado Ni de coña este juego Y... Y ayer restablecí la configuración gráfica Y ahora noto como que se me laguea Tío O sea, más de lo normal En la 1.7 vale Porque la 1.7 era como La mejor versión de PvP Pero la versión La peor versión de configuración gráfica Y la 1.8 arreglaron eso Y ahora mismo me está yendo Como en los WHS de Bad Lion Un poco lagueadito En la 1.8 no debería haberlas Coño Yo no entiendo Como puedes tener un ordenador Para tirar el GTA V en Ultra Y luego el Minecraft te va a llamar O sea, es que a mí eso nunca me entra en la cabeza Tío, o sea Un simple juego de cubos Está tan mal hecho En plan... Es lo que dice Masi Está mal hecho Que es diferente Te puedes poner el GTA con shader Con no sé qué Con no sé cuánto En Ultra gráficos Tal Verlo como una película Y te va perfecto Pones el Minecraft Aquí caminando alrededor de estos árboles A 8 chunks Con la configuración Por decirlo así Al máximo Cargando todos los chunks y tal A tomar por culo el Minecraft Sí, sí, no Es imposible O sea, cualquier shader ya Te peta directamente O sea, te dice Venga, error Explosión invidente Estamos hablando De que tengo una 9.80 Es una tarjeta gráfica Con una MSI 9.80 Sí, tenemos Eso, tenemos Que tenemos el mismo ordenador Que tú tienes el Reston Gaming Edition El Reston PC Gaming, tío Ah, se llama Reston PC Gaming Sí, el Reston PC Gaming Hostia, espérate Que nos pasamos el 0-0 Porque yo soy así de guay Vale, ¿para dónde es? Para acá Cuidado ahí Para acá, para acá Y para acá Tengo 20 flechas Vale, esto para Para reventar a la gente Que está en el agua A GG Weplay, eh Por cierto, 0-0 como era No me di cuenta Era muy buen 0-0 Yo me fijé Te dejo el cubo, compi Tírate Ah, pero Oh Ahí, mira A ver Tengo El mayordomo del Water Throws Ya no lo hago ni yo Me lo hace Pues ya no te lo dejo Bueno, me lo hago yo, eh Tete Que puedo hacerlo Vale, miga Ojo que quedan Hay agua ahí puesta, eh Manuel Te quedan 30 segundos de episodio Y estamos casi en el 0-0 Tú verás lo que quieras hacer Oíste, esta agua aquí Vale Despedimos ya, eh Esta agua la puso alguien, eh Manuel O sea, que atento Ya, ya, ya Aquí ha estado peleando Siento y la madre Que hemos llegado tardísimo Pero bueno, hemos llegado perfectos de equipo Así que bueno Yo creo que vamos llegándolo por aquí Ya que va a ser el PvP Y no sabemos cuándo vamos a pelear con alguien Y bueno Me gustaría que hagasle un likecito Para este tercer episodio Mañana tendréis el último El pipi definitivo Con Manu en su canal Dejad un likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Vamos al pipi Hasta otro plato Adiós ¡Chau, chau!